Señoras y señores, estoy con ustedes. Les anuncio la buena noticia de Nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hubo una boda en Cana de Galilea, a la cual asistió la Madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para la purificación de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas. Y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llevense al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo, probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían. Llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú en cambio ha guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Cana de Galilea, fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente. Lléname plenamente. De tu luz. De tu sabiduría. Así sea. Muy bien, vamos a compartir un poquito la Palabra de Dios. Hermanos, hoy nos encontramos en un pasaje de la Escritura de San Juan. El apóstol o el evangelista teólogo enseña profundamente un gran significado para los cristianos y vemos reflejado aquí lo que la Iglesia Católica enseña. Nos encontramos en un pasaje donde María no estorba en la vida de Jesús. Más bien, María ayuda a que se manifieste la gloria de Jesús, a que Él se manifieste a los pueblos, a que sus discípulos crean en Él. Según la doctrina y la teología guaniana, María no estorba para que los cristianos lleguen a Cristo y crean en Cristo. Más bien, María es un instrumento para que los discípulos, como termina diciendo el evangelio, creyeran en Jesús. La doctrina protestante dice que María estorba, incluso le quita el puesto a Cristo. La doctrina del evangelio de San Juan, que es el teólogo, dice que no. Y lo demuestra afirmando que allí en la casa donde sucedió el milagro estaba María. Y también fue invitado Jesús y sus apóstoles. Entonces, ¿para qué mete Juan eso ahí? Y capten que Juan no habla mucho de María, dos ocasiones no más. Pero cuando habla de María, dice cosas grandiosas de ella. ¿Por qué? ¿Por qué lo muestra así? Y bueno, ahora en la teología guaniana, vemos a una María que intercede, ruega, por aquellas personas que están necesitadas. Y Jesús escucha los ruegos de su madre. Algunos protestantes buscan en este pasaje de la Escritura, como una opción para renegar de María, en la respuesta que Jesús le dio a ti y a mí, que es mujer, todavía no ha llegado a mi hora, para decir cosas que Juan no dijo, que Jesús estaba despreciando a María, que Jesús rechazaba a María. ¿Y cómo le puedo comprobar que eso es mentira, esa teoría de los protestantes es mentira, es falsa, y no es la teología de Juan? Porque si fuera verdad que Jesús la rechazara, en ningún momento Jesús hubiese aceptado hacer el milagro, cuando todavía no había llegado su hora. Para la muestra, un botón. Si Jesús aceptó hacer el milagro, aún cuando el evangelio aclara sin que le llegara la hora, lo hizo por petición de María, es porque el teólogo Juan, no quiere decir que María puede rogar ante su hijo para que su hijo nos conceda lo que nosotros necesitamos. Necesitamos. Y eso, y en vez de estorbar, sirve para que los discípulos crean en Cristo. Observen. Según la teología de Juan, María actúa. Hagan lo que Él les dice. Ellos obedecen. Hacen lo que Jesús les dice. Sucede el milagro. Y observen entonces, que María en ningún momento le robó la gloria a Jesús, porque el evangelio termina diciendo, fue la primera manifestación de los milagros de Jesús. Segundo, manifestó su gloria. Tercero, los discípulos creyeron en Él. Ve que María no le quitó la gloria. No le robó la gloria a Jesús. Porque ella puede estar tranquilamente en la vida de Jesús, tranquilamente en la vida de los seres humanos, en la vida de los cristianos, llevándoles a creer más en Jesús. Pero la gloria, ¿para quién es? Para Jesús. Para Dios. Los protestantes piensan que María le roba la gloria. Si comparamos con Mateo capítulo 2, versículo 11, cuando los reyes magos fueron a ver a Jesús, dice, a ver si me ayuda aquí la... No, Mateo, Mateo. Mateo capítulo 2, versículo 11, dice, algo curioso. Para que ustedes vean esto. Observen. Los reyes magos vienen a visitar a Jesús. Al entrar a la casa, vieron al niño con María. Ahí está. Escuchen otra vez de nuevo. Al entrar a la casa, vieron al niño con María su madre. Ahí está. Cuando vienen los reyes de otras partes, los paganos, vienen a creer en el rey de reyes que acaba de nacer. Vienen y dice, dice Mateo, al entrar en la casa, encontraron al niño con su madre. Para que los pueblos paganos creyeran en Jesús. La Biblia no quita a María. Pone a María junto a Jesús. Y observen. ¿Qué hicieron los reyes cuando encontraron a Jesús? Se arrodillaron y le adoraron. Se arrodillaron. Y ahora pregunto, cuando se arrodillaron y lo adoraron, le dijeron a María, quítese para allá, hágase a un lado porque vamos a orar al niño. Quítese, usted se estorba, quítese. Lo adoraron, ahí junto a María. Y no solo eso, siga. Abrieron después sus cofres. Abrieron los cofres. Y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Y el niño agarró los regalos y le dijo, mamá, para mí solito. Usted, nada, nada. Porque los protestantes dicen que para usted, nada. No. Imagínense ustedes, ¿quién agarró los regalos y los guardó? María no estorba. No. María colabora. Ella también recibe honores al lado de su hijo. ¿Usted cree que ella no estaba? Los reyes. Adorando a su hijo. Qué caché, qué emoción. Le dan oro, incienso y mira, no hay alegría en ella, no disfruta ella de eso. Los protestantes dicen que ella no puede disfrutar de eso. Porque ella es una ladrona, le roba al hijo todo eso. No saben la enseñanza de las Sagradas Escrituras. María no le roba eso. María está ahí con él. Y por eso ustedes verán, que María dice, hagan lo que él les diga. ¿Sabe qué significa en castellano? Aquí el Señor es él. Aquí el que manda es él. Ella está muy clara igual que los católicos. Los católicos estamos muy claros que el que manda es el jefe. Pero también estamos muy claros que ella es la mamá del jefe. Sí. Ella es la mamá del jefe. Jefe, ¿por qué? Hagan lo que él le manda. Si hay que obedecerle porque es el Señor. Y ella está enseñando y nosotros tenemos que seguir este ejemplo. Ahora, pregunto. ¿Sería que María era madre de Jesús solo en aquel tiempo o seguirá siendo madre de Jesús? Siempre sigue siendo madre de Jesús. O lo miro de otro punto de vista. Los apóstoles fueron gracias a Jesús, hermanos de Jesús. Ustedes y yo, gracias a Jesús, somos hermanos de Jesús. Hijo de Dios, ¿sí o no? Ahora pregunto. Después de que ustedes se mueran, y después de que murieron los apóstoles, ¿dejamos de ser hermanos de Jesús? No. Ustedes no dejan de ser hermanos de Jesús cuando se muera. Más bien dice que por ser hermanos de Jesús, vamos a ser coherederos del reino. Gracias a Jesús, hermanos de Jesús. Ahora, si ustedes y yo que no somos hermanos legales de Jesús, carnales, por decir algo, ¿sí? Vamos a ser coherederos del reino con nuestro hermano Jesús, y esa hermandad no la perdemos. Si no, gracias a hermandad, vamos a ser coherederos. Ahora pregunto. María perdió la maternidad del ser madre de Jesús cuando murió. No. No. Los protestantes dicen que cuando una persona muere, muerto el perro, se acabó la sarna. María está dormida. Hasta que venga Cristo y le resucite. Ella no puede hacer nada por nosotros, no puede hacer nada por nosotros. Porque eso muerto el perro, se acabó la sarna. No. Eso no es la doctrina cristiana. Y nosotros tampoco somos perros. Miren, ¿por qué nosotros pensamos que María está allá con su hijo y que ruega por nosotros? Porque, escuchen lo que dice. A ver, ¿cuál es? Segunda. A ver. Segunda de Corintios. Cinco ocho por ahí. Por ahí tiene que estar. ¿Qué dice Segunda de Corintios cinco ocho? Por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. No, no se escucha. Por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo. Nos viene el deseo de salir de este cuerpo para irnos al cementerio a dormir un rato hasta que venga Cristo a despertarnos. Vamos a ver cómo dice. Por eso nos viene incluso el deseo. Nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo. En castellano, morirnos. Para ir a vivir con el Señor. Apare peaks. Para ir a vivir con el Señor. Para ir a vivir con el Señor. cuando salga de este cuerpo, menos la Virgen María. La tiene en chocheca la Virgen María. La Biblia dice que al morir, vamos a ir a vivir saliendo del cuerpo, es decir, en el espíritu, a vivir con el Señor. ¿Por qué los protestantes mienten? ¿Por qué dicen mentiras? ¿Por qué engañan? Los muertos están en la presencia de Dios. Y si ustedes quieren verlo, como lo dice el Apocalipsis, para que los muertos están en la presencia de Dios y están vividos. Están vividos. Lo dice el Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Para que ustedes se den cuenta, que los protestantes se engañan. Y dice, María está muerta, dormida hasta que venga Cristo y la despierte. Porque cuando uno murió, se acabó. Cuando venga Cristo en el último día, resucitará. A los cuerpos mortales y le darán nueva vida. Nosotros creemos en la resurrección. Y creemos que vamos a resistir. Pero mientras tanto, creemos lo que Jesús le dijo a Marta. El que cree en mí, no. Aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Los protestantes no creen eso. Y Jesús le preguntó a Marta, ¿crees esto? Y hoy le preguntó a los protestantes, ¿crees esto? Pues si cree esto, tiene que creer que María está con Jesús. Y no ha dejado de ser su madre, como usted no dejará de ser hermano de Jesús. El día en que usted se muera. Escuchemos. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la Palabra de Dios. Las almas de los que fueron asesinados a causa de la Palabra de Dios, no estaban dormidos. No, siga. Y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte. No estaban dormidos. No estaba muerto el perro, se acabó la sarna. Porque entonces, ¿cómo gritaban? Comenzaron a gritar. ¿Qué gritaban las almas? Santo y justo, Señor. Estaban en la presencia de Dios y le gritaban, Santo y justo, Señor. ¿Hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia? ¿Y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la Tierra? ¿De cuenta? Están diciendo, Señor, nos mataron, nos quitaron la vida. ¿Cuándo va a hacer justicia a esos vagabundos que nos mataron? A causa de tu Palabra, haga justicia. ¿Ve que los protestantes nos cayeron a una muela cuando dicen que una persona se muere y muerto el perro, se acabó la sarna? ¿No recuerdan del Evangelio de San Lucas 16, 19, el rico pulón y el pobre Lázaro? Que los dos murieron y llegaron a la presencia de Dios y el rico decía, manda a Lázaro. Y después dijo, manda a Lázaro a la Tierra porque tengo cinco vagabundos hermanos que son iguales que yo y no se dan cuenta que yo estoy aquí pagando para que no se vengan conmigo por acá. Y eso le iba a la Tierra, tiene una musea y a los profetas que le hagan caso. Hermano, entonces, es solamente un engaño, una falsedad. María puede rogar por nosotros porque está en la presencia de Dios y nunca dejará de ser la madre de nuestro Señor. Y según la teología de Juan, ella ruega por nosotros. Nos encontramos con el segundo problema. Que los protestantes dicen, eso no puede ser, porque allá en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que el único mediador, gloria al Señor, aleluya, entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús, no dice María. Y así engañan a muchos católicos. A ver, como dice, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dios es único. Escuchen la cita que sacan los protestantes. Dios es único. Y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Aleluya, gloria al Señor. Aquí no dice que María o los santos pueden mediar. El único mediador es Cristo Jesús. María estorba, sobra. Los apóstoles sobran. Los santos sobran. Ellos no pueden rogar por nosotros. Eh, eh, vamos a aclarar términos. Aquí no dice que el único que puede rogar por nosotros sea Cristo. No invente. Aquí dice el único mediador. Señor, ¿es lo mismo? No. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero es que para mí, para usted sí, pero para la Biblia no. Señor, pero es que mire, mediador, me decía un día un protestante, mediador significa que está en el medio. Allá está Dios, aquí está el hombre, y aquí en el medio, solamente Jesús. María no puede estar en el medio. Entonces, cuando María está rogando, está metiéndose en el medio de Dios, y esta persona, porque está diciendo, Dios, mire a esta persona, y échale la mano. Entonces, está metiéndose en el medio. Y el único mediador es Jesús. No puede ser María ningún santo. Entonces, yo le dije, ¿A ver, usted alguna vez ha rogado por un enfermo? Sí. ¿Por alguna persona que tenga algún problema? Sí. ¿Incluso usted le ha puesto las manos en la cabeza a alguien? Y salve a Dios, salve a Dios, salve a Dios, salve a Dios. Salve a Dios, salve a Dios. Sí. Y le dije, ¿Y eso no es meterse en el medio de Dios y esa persona? Y si mediador significa que está en el medio, ¿Por qué usted sí se puede meter en el medio de ese enfermo? Y Dios, y decirle, imponiéndole las manos, sánale, Señor. ¿Por qué usted no le dice, no sea tontico, no venga a mí? Porque yo no soy Cristo, y él es el único mediador. Vaya, pídele directamente a él. ¿Por qué cuando viene una persona que tiene un problema, porque usted no le dice, no sea tontico, no venga a mí? Vaya directamente a él. ¿Por qué se burlan incluso de la gente? Y dice, pongan la mano sobre el televisor, pero primero depositen una en la cuenta en dólares, tanta plata, y pongan la mano en el televisor, que voy a orar por ti. A ver, cuénteme, cuénteme. Si el único mediador es Cristo, cuénteme. Cuénteme. ¿Y por qué usted sí puede rogar por su mamá? ¿Usted sí puede rogar por su hermano? ¿Usted sí puede rogar por su hijo? ¿Y por qué la Virgen María no? Si rogar es mediar, entonces usted tampoco puede rogar. Si pedir por otra persona es mediar, entonces usted tampoco puede pedir. Y los protestantes piden por las demás personas. A mí me da risa, a mí me lo han dicho. Yo voy a rogar por ti, cura, para que se convierta. Yo le digo, ¿y usted es el mediador? El único mediador es Cristo, ¿qué va a rogar por mí? Ah, no, yo sí puedo rogar. Ah, usted sí puede, la Virgen María no. Ay, mi respeto, usted más que la Virgen María. Hoy, debo explicarle qué significa mediador. Mediador no significa el que se mete en el medio. Tampoco significa el que ruega. Para usted y para mí, pareciera que sí fuera así. Literalmente, pareciera que fuera así. Pero para la Biblia, no es así. Y no lo voy a decir yo, que lo lea ella. Y usted puede buscarlo, que me está viendo por televisión. Si cree que es mentira, oye, está en Primera de Timoteo, capítulo, estoy leyendo el capítulo 2, versículo 5. Solamente lo único que tiene que hacer es dar un pasito más, leer un versículo más, y ahí dice que es mediador. Un versículo más. No me lea el texto, léame también el contexto. Porque si el protestante me lee el texto, Primera de Timoteo 4, 2, 5. Y no me lee el contexto, es un pretexto. Tiene que leerme el texto y el contexto. El contexto es lo antes y lo después. No me lea solamente el versículo 5, léame el contexto, el 6, léame el contexto, el 4, el 3, el 2, y el 1. Si leo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y el 6, entonces entiendo el 5. No me caigan la muela, hay que leer el texto, y hay que leer el contexto. Vamos a leer el contexto. ¿Qué quiere decir mediador? Escúchenlo. Que en el tiempo fijado dio el testimonio. Se entregó para rescatar a todos. Eso significa mediador. Se entregó para salvación. De todos. De todos. Significa mediador. Mediador en el lenguaje bíblico, significa el que entregó su vida como sacrificio para rescate de todo. Eso no lo hizo María. Eso no lo hizo San José. Eso no lo hizo San Pablo. Eso no lo hizo ningún santo. Eso lo hizo solo Jesús. El único mediador en castellano. El único que entregó su vida como sacrificio derramando su sangre para el perdón de los pecados del mundo entero. Y eso sangre tiene poder para perdonar pecado. Es solo, único y exclusivamente Jesús, el Señor, nuestro Salvador. No lo hizo María. No lo hizo los santos. Los protestantes, por no leer el contexto, sacan un pretexto para no creer en María. Le voy a leer el contexto ahora anterior. Para que se den cuenta que mediador no significa el que ruega, el que pide. Como lo hace María. María ruega. María pide. Eso no significa mediador. Señor, observen, porque el versículo uno, dos, tres y cuatro, nos dice que sí se puede pedir, que sí se puede rogar y que es recomendable hacerlo. Óiganlo. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones. Ores, sí se puede hacer, sí se puede hacer, y eso no es ser mediador, rogar, pedir, eso no es ser mediador. orar por una persona eso no es el mediador porque miente protestante porque miente es un ser mediador repítelo de nuevo ante todo recomiendo que se hagan peticiones oraciones súplicas y acciones de gracias por todos todos a usted si lo puede hacer la virgen maría no los santos no a porque están muertos ya le mostré que están vivos son mentirosos por los reyes y todos los gobernantes entonces hay que pedir por todos si puedo meterme yo en el medio de una persona y yo decirle señor echarle la manito a ese y eso no es el mediador eso es rogar mediadores en el en el lenguaje bíblico no es donar su vida ahora si le lo completo completo desde el 1 al 6 el texto con el contexto completo total ante todo recomiendo que se hagan peticiones oraciones súplicas y acciones de gracias por todos sin distinción de personas por los reyes y todos los gobernantes para que podamos llevar una vida tranquila y en paz de acuerdo para que para que llevemos una vida tranquila y en paz por eso los santos regan por nosotros la virgen maría rega por nosotros para porque robo allá en agua de cana para que llevan una vida tranquila y el papo que estaban sufriendo porque se la había acabado el vino esto es bueno y agrada a dios esto es bueno y agrada a dios aunque los protestantes no lo crean y enseñen lo contrario por eso se llaman protestante comprende porque lo llamo protestante porque protestan contra la palabra de dios yo sé que no te gusta que te digan protestante entonces pase de para otro lado no protesto pues él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad dios es único y único también es el mediador entre dios y los hombres el hombre cristo jesús que en el tiempo fijado dio el testimonio se entregó para rescatar a todos entonces es muy distinto lo que enseña lo protestante a lo que enseña la biblia bueno hermano yo prometí que no me iba a alargar pero yo aquí les dejo entonces que si la virgen maría sigue rogando por aquellas personas que lo necesitan aprovechen la oportunidad si usted no tiene si usted no tiene si usted no tiene el detalle de invitar a maría a su casa cuando le falta el vino pasará pena vergüenza y no tendrá más vino pero si tiene la fe de invitar a maría a su casa cuando le llegue le falta el vino porque hay problemas dificultades ella está dispuesta a arruinarse rogar ante su hijo por usted y él en atención a su madre está dispuesto a hacer algo que para usted es imposible en algo posible lo imposible era que el agua se transformara en vino usted no lo puede hacer usted no lo puede hacer pero jesucristo si lo puede hacer y la mamá de jesucristo está con él y usted le puede rogar a ella y ella le ruega a él pero si usted protestante no quiere tener una mano amiga que le eche la mano cuando se le acabe el vino eso es problema suyo de usted yo por mi por mi parte si quiero tener a maría que ruega por nosotros y por eso en la santa maría decimos santa maría madre de dios ruega 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 por nosotros pecadores ahora pero también en la hora de la pelona que usted puede estar con su mamá con su abuela con su tía con su mujer con su moza con sus hijos con todo y usted se va a sentir solito y tendrá que irse solito a esa hora de la muerte usted puede tener ya a una persona que esté junto a usted rogando por usted y acompañándole a usted en la hora de la muerte triste de los protestantes que en la hora de la muerte estarán solos y no tendrán a la virgen que lo acompañe jesucristo el señor en la hora de la muerte tenía su madre que le estaba acompañando porque la teología guaniana dice que todo cristiano en la hora de la muerte porque así fue con el maestro y ese era un ejemplo debería tener a maría a su lado fortaleciendo en la fe acompañándole en ese momento duro ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén aplaudo para el señor nuestro dios que nos ha dejado a maría para que ruegue por nosotros aplausos aplausos aplausos